¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. 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 Más hermanos sean bienvenidos todos a este encuentro con el Señor, a través de la Eucaristía, que es el culto que damos a nuestro Padre, por Jesucristo unidos en su Santo Espíritu. Y nada menos que en este lugar donde siempre buscamos a la Madre, y ahora Madre de la Iglesia, desde siempre, pero ahora especialmente proclamada María, que aquí se hizo llamar de Guadalupe. Que esto, pues, nos lleve a un encuentro verdadero, desde el fondo, no solamente ritualmente. El rito es necesario, pero es entrar a la comunión con el misterio de Dios. Que esto sea lo más saludable que encontremos y nos llevemos. También recibimos a los socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques, para que el Señor los bendiga en sus propias tareas, a través del deporte, de un ambiente relajado, social, ahí también los valores de Cristo, valores humanos. Y vamos a rogar por todos los líderes, tanto ministros de la Iglesia, que somos prácticamente todos, los pastores y todos los de servicio público y los líderes naturales, que son los papás, los culturales, etcétera, económicos, para que sepamos lo mejor que podamos, a pesar de nuestras limitaciones, ser buenos servidores de las comunidades que se nos han confiado. Hoy también nos unimos en gratitud al Dios Todopoderoso, al Buen Pastor, que ha llamado al Padre Jacobo, que se encuentra de este lado mío, así de ahí está, el de poco pelo, el rapadito. Él tiene ocho años de servir al ministerio, es muy joven, pero ya con grande experiencia como pastor. Felicidades, Padre. Y mucho todavía, que dar, que servir. No envejecer, eso es otro asunto, que dar. Entonces, todos pidamos perdón por cuantas veces los liderazgos los buscamos, pero a veces no son congruentes al Espíritu de Jesús, Buen Pastor. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos esta palabra de Dios, que es muy aleccionadora. Si perdemos ese espíritu, de nada sirven nuestros liderazgos. Serían igual que los paganos, ateos, descreídos, y de eso no se trata. Se trata de este espíritu. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien decide ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dios, no piensen que la Escritura dice en vano. Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos de Dios, por Dios los insensatos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije, si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto. Para poder vivir libre de intrigas. Esparga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. 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 No permita que Dios yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Apenas pasando la Pascua, estos cincuenta días, la ascensión del Señor y Pentecostés, que es el don del Espíritu, para que la Iglesia y cada uno que formamos la Iglesia como discípulos de Cristo, continuemos con la obra evangelizadora del mundo, de la gran familia humana. Sí, apenas después de estos sagrados misterios celebrados, empieza el camino de la Iglesia, pero no al margen de Cristo, no independiente de Cristo, no como una institución meramente humana, sino como una comunidad de hermanos y discípulos de Cristo, su fundador para una misión que es evangelizar y con una fuerza creadora que es su Santo Espíritu. y porque no dejamos de ser esto, esto. Y si alguien cree que ya está más allá del bien y del mal, pues pida con humildad que le dé un, no sé si pellizco, pero un codazo, a ver qué, para que despierte y sienta otra vez que está entre los terrícolas, caminando hacia la eternidad, pero aquí en el tiempo y el espacio. Y eso implica ser frágiles, ser contradictorios, desmemoriados, comodinos, pero también bondadosos, también con el recuerdo del corazón del compromiso asumido desde el bautismo reforzado con este alimento de la Eucaristía y del pan de la palabra y del Evangelio. De llevar a cabo esta misión a pesar de nuestra fragilidad de barro que somos todos empezando por el que les habla. Y cuando digo todos, somos todos. Por eso el Señor oraba por nuestra unidad, nuestra comunión, pero no como manada, no como una masa informe de seres humanos, sino como una comunidad de comunidades pensantes, libres, pero también responsables de la tarea que se nos encomendó con distintos matices de personas, capacidades, funciones, en favor del mismo objetivo. Y nos pone exactamente esto, porque esto tiene que ver en el día a día, en la organización de la iglesia, tanto en sus recursos materiales como espirituales, culturales, administrativos, económicos, etc., para que estos ministerios sirvan a la iglesia, madure la iglesia en torno a Cristo y con María, miembro cualificado de esta iglesia, evangelicemos. Y algo muy especial, que son los servicios o liderazgos en el sentido ministerial del orden, del sacramento del orden, pues bien, obispos, presbíteros y diáconos. Pero también en el orden del bautismo, todos somos de alguna manera pastores de una pequeña ley como la familia, una empresa, un servicio público, privado, la enseñanza, son liderazgos y especialmente los que somos de Cristo Jesús, los hemos de ejercer, buscar, adquirir, recibir, etc., pero con espíritu de servicio. Nadie, nadie, hasta el más humildón, que luego entre nosotros se da mucho eso, cuando se habla de obispos, y acá, no soy digno, no, yo nunca pienso en eso, se da mucho, como entre ustedes los empresarios o los trabajadores, claro que quieren un escalafón, claro que quieren algún liderazgo, aunque les dé miedo o mucho gusto, claro que quieren un mejor sueldo, claro que quieren sacar lo mejor de sí mismos, ya no se diga a los que están obsesionados con el poder, que esos son muy evidentes, pero aún los más calladitos, que dicen que no se dan cuenta ni tienen nada que ver con ellos, todos, todos, el asunto es, de qué manera, con qué mentalidad, con qué espiritualidad, con qué enseñanzas desde el Señor, nos ponemos a trabajar en esos ministerios, liderazgos, servicios públicos y privados, de orden civil o de orden cultural, económico o religioso, y lo dice muy claro el Señor, no se enoja, aunque choca, que mientras Jesús está hablando, que será entregado, a causa de un estilo de vida, hasta el calvario, estos vienen todavía, faltos de maduración, en el espíritu, evangelizador, de discípulos de Cristo, discutiendo quién es el más importante, a quién le tocará aquello, por qué, bueno, ya sabemos hombre, Jesús no se enoja, pero de una vez les dice, el que quiera esto, exprese, desde muy adentro, este espíritu, esta actitud, esta conducta, este servicio, punto, y esto ya nos puede dar, una idea, de cómo pues ir, educando, depurando, nuestros diversos liderazgos, los naturales, como son, padre y madre de familia, los culturales, los económicos, los políticos, los de tipo, religioso, eclesiástico, conventuales, etcétera, 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 se espera, que el buen administrador, o líder, o ministro, tiene que empezar, por pastorear, con congruencia, con su propia vida, a pesar de su pecado, y contradicción, y empieza por casa, alguien que se hace, de la vista gorda, en la manera, que se maltratan, los hermanos, de una comunidad, es responsable, el ministro, alguien que por antipatía, o simpatía, cierra los ojos, y no pone paz, a tiempo, y permite, triquiñuelas, hacia dentro, de la institución, o de la administración, o de la pastoral, está siendo un traidor, alguien que en el servicio, público, habiendo abrazado, desde el bautismo, esta fe, se presta a la corrupción, como dijo muy bien, el Papa Francisco, madre de tantos, vicios, crímenes, y violencias, el pueblo, se da cuenta, cuando hay un buen pastor, no por lo que predica, que puede, puede caer en la demagogia, si no hay congruencia, de vida, el pueblo, se da cuenta, de un servidor público, cuando administra, con honestidad, los recursos, que son de todos, los hijos, se dan cuenta, cuando los padres, de veras, sin saberlo a toda, se esfuerzan, por ser mejores padres, desde el ejemplo, los empleados, se dan cuenta, de sus empleadores, o empresarios, el alumno, se da cuenta, del maestro, como todos estos líderes, que acabo de anunciar, se dan cuenta, de sus agremiados, de sus hermanos, de sus hijos, no somos tontos, nos tonteamos, no sé por qué, pero nadie es tonto, y menos ahora, por eso, hagamos el esfuerzo, cual sea el liderazgo, ministerio, servicio, desde mi persona, llena de fragilidades, y de contradicciones, desde la institución, en que yo sirvo, en un ministerio, o un servicio, a la comunidad, social, ser congruentes, no ser cómplices, no cerrar los ojitos, porque si no, entonces, empezamos a pervertirnos, y a pervertir, y el evangelio, vino a liberar, a iluminar, a crecer, ojo con estas cosas, quiero terminar, con lo que escuché, por ahí, pero nadie es dueño, de ninguna frase, es cierto, hay gente, que se preocupa, por guardar, años tras años, la vida, y la vida, no se trata, y en los liderazgos, tampoco, de eternizarse, hasta que le salgan, arrugas, sobre las arrugas, porque eso, es normal, que envejezcamos, en la piel, pero cuando renunciamos, por cínicos, paganos, ateos prácticos, a los anhelos, del evangelio, al esfuerzo honesto, de servir mejor, a pesar de nuestros pecados, y fragilidades, ahí sí, el espíritu enferma, y se pudre, ahí sí, el corazón, envejece, y entonces, cerremos, apaguemos, vámonos, pero el buen Señor, sabía, de que estamos hechos, a quienes les, encomendaba esto, por eso, pide, no pidió, pide, que seamos uno, pide, que el Espíritu Santo, sea el gran motor, en la iglesia, y pide, que los liderazgos, de cualquier tipo, sean congruentes, con el bien común, de la comunidad, que se nos ha confiado, no le tengamos miedo, a los liderazgos, o ministerios, de cualquier índole, pero hagámoslo bien, hagámoslo, como muy bien se nos dice, en el capítulo 10, de San Juan, con actitudes, con entrañas, espíritu, y conducta, del buen pastor, de pie, por favor, Señor, te rogamos, te rogamos, pues, para que, en esta organización, de la iglesia, necesaria, en el tiempo, y el espacio, sea, todos los medios, que tenemos a nuestro alcance, todos los ministerios, y liderazgos, en las comunidades, civiles, y religiosas, al servicio, de tu pueblo, en la gran comunidad humana, con el Espíritu, de Jesús resucitado, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor, por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos, te rogamos, Señor, por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos, te rogamos, Señor, por nuestros hermanos, que pasan hambre, para que encuentren, quien los auxilie en sus necesidades, oremos, te rogamos, Señor, por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos, te rogamos, para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, oremos, te rogamos, por nuestros hermanos peregrinos, los socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques, oremos, te rogamos, Señor, nos unimos, Padre bueno, a la acción de gracias de nuestro hermano presbítero Jacobo Abarca, y por interción de Santa María de Guadalupe, te pedimos le sigas concediendo tu espíritu en abundancia, para que él siga dando frutos, ya que es encargado del santuario de San Juan Diego, oremos, te rogamos, Señor, Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz, con la fuerza de tu espíritu, nos desquemos arduamente a ejercer estos ministerios y liderazgos al servicio de tu comunidad, por Jesucristo nuestro Señor, tome un asiento, por favor. Escucha, Nuestra mansión en nuestro corazón. Recibe a Dios el pueblo que ofrecemos. Puedo ser la sangre de Jesús. También asienta nuestros sacrificios. Nuestra oración y nuestro corazón. Recibe a Dios el pueblo que ofrecemos. Por los cristianos, ricos y difuntos. por todo el mundo, por su salvación. Recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. Con miedo acepta nuestros sacrificios, nuestra nación y nuestro corazón. Recibe a Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. Con miedo acepta nuestros sacrificios, nuestra nación y nuestro corazón. Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio, Dios mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no sólo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a tus ángeles y santos, te cantamos diciendo... ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios del universo! ¡Dios del universo! ¡Dios del universo! ¡Dios del universo! y la tierra en tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito en el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo hoy te damos gracias por el sacerdocio de Jacob y lleva tu iglesia a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles Santa Rita de Casia San Juan Diego Coslatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos pues a hablar con nuestro Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos tu paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo que es el reino tu poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz muchas gracias vamos a pasar junto con ellos con los siglos ¡Gracias! ¡Gracias! Hermanos, hermanas, este es Jesucristo que nos envía a evangelizar con la fuerza de su Espíritu. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso a nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 Te pedimos Señor que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén.